El Instituto Nacional Electoral en Yucatán recibió más de 1.600.000 papeletas que se utilizarán durante la consulta ciudadana en 1.024 meses receptoras a instalarse en la entidad el próximo 1 de agosto. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Fernando Balmés Pérez, destacó que el próximo 1 de agosto 1.668.641 personas que habitan en el Estado y forman parte del listado nominal, contarán con una papeleta y podrán ser parte de este ejercicio de participación ciudadana directa. Para tal fin, el INE en la entidad ya recibió en sus cinco juntas distritales las papeletas, así como diversas documentación electoral, además de materiales electorales que se utilizará durante el ejercicio, aunque en menor volumen que al utilizado durante la jornada electiva del 6 de junio, pues gran parte de esta será reutilizado. Al respecto, el vocal de organización electoral de la Junta Local del INE, Ligda Araceli García Álvarez, indicó que junto con las papeletas electorales llegaron al Estado hojas de incidentes de la consulta popular, constancias de clausura de la mesa receptora, cartel de identificación de ubicación de casillas, el acta de la jornada de escrutinio y cómputo de la mesa receptora. También sobres para papeletas, sobres de expedientes de mesa receptora, plantillas braille, cárteles de resultado en la mesa receptora y cárteles de resultados del cómputo distrital, así como otros materiales como etiquetas braille, cintas de seguridad, caja paquete electoral, marcadores, líquido indeleble, forro para unas, sellos para las papeletas y la planilla con etiquetas. En otro tema, mencionó que con motivo de la consulta popular, se instalarán 1.024 mesas receptoras en 90 municipios de la entidad, con formación basada en unidades territoriales, donde la base son secciones con unos 2.000 ciudadanos y ciudadanas.